y qué tal comparitos aquí su compa el víctor stone reportándose un nuevo vídeo como la ven pues en esta ocasión tenemos polybridge 2 la versión nueva mejorada del juego que hemos jugado anteriormente así que ya saben suscribirse activar la campanilla darle like al vídeo de compartir con toda su familia así que sin más comencemos ok volveremos el primer los primeros que son estos el primer puente creo que ya es el principio vamos a empezar desde el principio tal vez esta vez si no los pasemos todos porque la vez pasada me falló la computadora un poco pues ahora sí ya tenemos así que digo que a lo mejor si me los paso todos y terminamos lo que es el juego así que vamos a empezar el primer nivel ok puente sencillo de 10 metros presupuesto 10.000 materiales hay piedra y madera construye tu primer puente saber aquí llevamos en esta ocasión en el carrito quién será qué es esto aquí tú aunque quien va dentro del carrito no nos dice nombre así que le pondremos uno a ver cómo le vamos a poner a este chavalillo que va dentro le pondremos a toretto vámonos a toretto ok vamos a empezar a construir el camino toretto que quiere pasar al otro lado para visitar a su abuela así que empezamos por el camino de una vez 1 a 2 con esto suficiente me imagino ahora me queda presupuesto así que yo soy ya esto ya es fácil para mí ya construido puentes anteriormente unos momentos después si mero a ver tiene que pasar así no hay de otra tienes que adaptarte lo que hay toretto dale no manches soy pésimo cómo puede perder en el puente más sencillo que hay increíble ok vamos a intentarlo de nuevo no podemos quedarle mal a toretto a ver creo que aquí la cajeteé un poco o aquí si no me equivoco fue en este lado ay no me alejé mucho me alejé mucho ahí está creo que con estas mejores ya podemos hacer todo completo ahora sí conectamos una dos tres cuatro porque dice que está en rojo ahí no entiendo vamos a entenderlo así ok ok toretto dale 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 tu puedes tu puedes tu puedes excelente gracias muy bien es el primer nivel y ya me está emocionando ok vamos al nivel 2 dice presupuesto 12 mil materiales los mismos no cambiamos nada construye un puente en una pendiente ok ahora toretto ha decidido traer a toda la familia va a traer el toretito al ryan y a todos esos weyes vamos a hacerle su puentecito porque vaya de vacaciones ok vamos a poner aquí un poco por acá un poco por acá hay mero ahora si este cómo lo vamos a hacer creo que lo vamos a hacer hacia arriba este este se va a estar más a ver así 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 creo que me estoy alejando mucho no sé pues no estoy seguro espero no alejarme tanto porque si no no va a conectar después a ver así tiene que quedar conecta, 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 conecta conecta, excelente ahora a ver vamos a intentarlo así a ver si jala vámonos tú puedes toretto y ya con tu familia te espera toretto muerto ok vamos a la otra vez algo falló según dice que aquí es donde falla todo el pedo y si le meto un refuerzo abajo a ver ah sabes que a ver creo que hay una curva que se puede hacer a ver una así ah pero va al revés así pero yo la quiero al revés es que no se puede al revés es cierto a ver a ver así se puede o no se puede no, no se puede no, no, espérate que estoy haciendo no, 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 no a ver hay que ir para atrás a ver que onda, que onda que hice, que hice mal así así vámonos o al revés una chiquita no necesita estar tan grande más o menos así 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 vamos a ver si conecta no quiero pedos espérate, espérate que hice aquí ok así vámonos digo que sí sí jala sí jala estoy seguro no va a ser el puente más bonito del mundo pero pues algo es algo ok así se ve excelente muy bien vamos mejorando ok no pasamos del presupuesto estamos bien tiene que funcionar no hay otra ve Toretto ve eres feliz sé feliz excelente ya llegó a su cabaña Toretto muy bien ojo ojo con esto ahora tenemos al Bobo el Constructor ahora tenemos acero ok ha venido Bobo el Constructor quiere pasar al otro lado vamos a ver qué es esto camino reforzado este mero eso era un camino reforzado de una vez el acero no recuerdo para qué era me imagino que así servirá espero no equivocarme ok vamos a darle quiero revisar si conecta esto sí excelente conecta excelente muy bien Bobo el Constructor está feliz porque va va a ir a trabajar en este día su puente ya estará listo para ir a trabajar cómodamente y llevarle dinero a su familia mira hombre que cool está este puente excelente vamos dale dale tú puedes wey aviéntale tal peso tiene que soportar dale 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 si puede si puede dale dale excelente Bobo el Constructor excelente casi estaba tronando pero bueno ahí estamos para que vean que no no hay truco aquí ok tercer nivel cuarto perdón dice paso elevado de 14 metros presupuesto 15 mil tengo que usar tres materiales distintos no dejes que los barcos choquen contra tu puente intenta construir sobre ellos ok esto está bastante difícil tengo que tengo que pasar sobre el barco al parecer creo que ya he visto una igual no estoy seguro a ver ok ojo está pesado ese no ojo que pedo a ver eso si va a estar un poco complicado no vamos a irnos directo directo según el barco va a pasar por ahí así que tiene que subir por aquí pasa por aquí baja no estoy seguro si va a llegar ahí vamos a intentarlo vamos a reforzarlo estamos hablando de una capacidad de un monstruo que vamos a llevar vámonos ahí está excelente conexión excelente a ver muy bien ahí mismo excelente excelente ok ok a ver que paso aquí sobrepasa el presupuesto no 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 así no así no es entonces hay que hacer otra manera ok a ver creo que me paso un poco aquí no estoy seguro espero no no hacer malas cosas porque esto si va a estar más complicado que la otra ok creo que me voy a pasar un tantito creo que no le voy a llegar a las que siguen vamos a ver si no me queda muy mal ok ahora reforzaremos la parte de abajo a ver que pedo ahora nos queda presupuesto ahora vamos a intentarlo así a ver si puede pasar el constructor con sus camaradas a ver a ver dime que si pasa dime que no 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 está muy pesada no fue el barco no vi ah no fue el barco a ver creo que es el barco el que le pegó si creo que si ok si creo que fue el barco el que le pegó unos momentos después ok vamos a ver si así funciona tiene que pasar ah pero recuerdo que son dos carros no miren no se vio de nada lo otro a ver pasó uno pasó el primero excelente ah yo pensé que eran dos ah no si es cierto era el barco que idiota excelente bueno no nos pasamos de presupuesto lo que importa está muy bien ok esta si está no 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 está tan difícil vamos a probar a ver si es cierto que victor stone es bueno para esto vamos a probarlo vamos a probarlo yo estoy seguro que si queda así mero vámonos dale 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 me importa no 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 por qué que hice mal o qué unos momentos después ok así está bien vamos a darle así es la prueba fatal número 3 dime que pasas dime que pasas el abajo es el que me preocupa más excelente ujuy ajá se volteó ya lo voy a ver ahora no manches qué qué pasa qué falta qué qué pasó no sé qué está pasando qué pasó qué pasa no entiendo qué está pasando las estrellas tienen que ver algo o qué unos momentos después ok según esto era así supuestamente el carro tiene que pasar por el punto control que está abajo y tocarlo a ver vamos a ver si es cierto o no sé ah andale ahí está excelente ahora me falta el de arriba ok entiendo 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 no lo había entendido muy bien al principio pero ya ya capié ya capié ok ahora después de rato de nuevo ya la manera ya por fin más o menos creo que es así si no me equivoco espero que no se me vaya a caer nada de lo que está acá porque no tuve presupuesto más para hacer las cosas así que vamos a intentarlo así ojo que esa no servía de nada excelente por fin ya la hora vamos como media hora aquí ok pues hasta aquí el video comparito ya saben suscribirse activar la campanilla denle like al video y compartir con toda su familia así que sin más hasta la próxima sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my rap my blood boils over like oh god here goes I lost all feeling from